He adoptado la decisión. El nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti, ordenó una amplia reforma de la policía. En un mensaje al país por televisión, seis días después de asumir el poder, Sagasti nombró además un nuevo comandante y dio de baja a 15 generales. También he decidido instalar una comisión de bases, cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú. La decisión tiene lugar tras la violenta represión de manifestantes durante el efímero gobierno de Manuel Merino. Reiterar mi profundo pesar por los hechos ocurridos en las movilizaciones ciudadanas, en las cuales dos jóvenes perdieron la vida, otros ciudadanos resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, y otros fueron afectados en su dignidad durante su detención. Merino había reemplazado al popular presidente Martín Vizcarra, destituido por el Congreso, pero renunció tras cinco días en el gobierno y fue reemplazado por Sagasti. La Fiscalía abrió hace una semana una investigación penal preliminar contra Merino y dos de sus ministros por la represión, que puede alcanzar también a otros funcionarios y policías. Gracias por ver el video.